hola que tal amigos aquí presentándoles un nuevo vídeo de los productos que me han llegado de china aquí en su canal preferido el sabor de la tecnología pues no se diga más comenzamos muy bien cómo están este es el nuevo producto que me ha llegado de china es un producto que creo que le va a agradar a todas las que son mamás o papás pues primeramente para aquí decirles que este producto me ha llegado encargado y enviado por china post-aid smile packet by air y es directamente comprado de la página china aliexpress y me ha llegado al estado de guerrero de residuos del país mexicano pues este producto aquí viene toda la descripción de lo que contiene harnes en leyes que eso si saben inglés ya saben que acabo de decir y aquí vienen todo el certificado de las de los artículos que vienen declarando lo porque es importante que cada producto tenga esta declaración y más que nada cuántas piezas contienen y cuánto pesa y el valor del producto aquí me está diciendo que vale dos dólares yo lo compré en 3.89 y vale valuado en dos dólares a un precio bajo como yo se lo pido siempre a mis vendedores aquí vienen estos datos vienen enviados aquí otros datos aquí atrás no sabe quién ya está bien en rayado el código de barras y aquí dice que enviado de aquí vienen estas palabras que no le entiendo mx aquí vienen mis datos from de vino a liao se llama la empresa o el lugar donde viene el teléfono de la empresa aquí está marcado y vienen aquí otros datos que no entiendo ni maíz pero procedemos a abrir el producto que me ha llegado que creo que les va a agradar muchísimo ese es un producto que encargue para mi bebé esto lo tiramos y procedemos a abrir como ven la hoja los paquetes la mayoría de los paquetes vienen así de esta manera obviamente no trae nada pero creo que por haberlos comprado están asociados con una empresa o china va a ir que les da esas bolsas miren aquí están qué es esto pues simplemente es un junty un brinca brinca para un bebé aquí ustedes proponen lo ponen lo ponen lo sientan tienen sus seguros vean vienen bien asegurados no sé si el cocido sea lo más apropiado porque mi bebita está bien gordita vienen aquí los amarres se ve que es de buen material cuando menos no se ve que sea tan chafa vienen aquí estos detalles que ya no me gustó muchísimo ese detallito pero solamente son detalles viene aquí esto es algo rígido por aquí pasan las armellas y esto es para poner a los bebitos ponerlos y brincar vienen bien ajustado como ven se ve que está bien ajustado para que puedan ustedes agarrar a su bebé y brincar pan papa y brincarías de esa manera quedaría el bebé aquí lo agarran y con él se lo ponen y hacen que brinque brinque su chiquitillo o chiquitilla no trae mayores detalles se ve que es de muy buen material cuando menos va a resistir más cuantas aventuras de niños aquí bien detallitos que viene como terminados que no lo terminaron muy bien pero en sí el trabajo está bien y lo vale pues tres dólares que me costó pues viene siendo un producto pues aceptable pues sí yo creo que esto es todo es lo que les quería mostrar más adelante les estaré demostrando cómo se está divirtiendo mi niña con este jumpy jumpy un brinca brinca para ella y pues como les digo estos productos son encargados a la página aliexpress no tengo ningún proveedor solamente los compro los compro por por gusto y se los muestro para para que pierdan el miedo ustedes de comprar son productos buenos me están llegando a mí hasta la puerta de mi casa bueno algunos no he tenido que ir a correrse méxico por ellos pero en la mayoría me ha llegado a mi casa pues no se diga más suscríbanse denle like comenten cualquier duda cualquier sugerencia cualquier trauma me lo hacen saber con toda la confianza este brinca brinca me costó tres dólares espero que ustedes puedan aprovechar y les dejo la página del vendedor por si quieren por algo más pues me preguntan déjenme ahí sus datos y preguntas y si estoy en mis manos ayudarles vale pues muchas gracias por ver el vídeo nos vemos a la próxima y Gracias por ver el video.